Si estuvieras delante a ese personaje que tanto te ha acompañado, ¿qué le dirías? Le diría muy bien Murillo, o sea, que par de ovarios tienes tía. Le diría que ha pasado lo que tenía que pasar. Que ella ha sido siempre una persona muy valiente y yo creo que nunca le ha tenido miedo a la muerte. Entonces le diría que ha actuado de la manera más fiel a Tokio. Le daría las gracias. Ha sido muy emotivo y muy bonito meterme en la piel de Suárez. Y me ha dejado mucho a nivel personal y a nivel profesional también, claro. ¡Ay, qué pregunta! Aseya, te quiero. Gracias para todo. Ya por fin puedes descansar, Tamayo. Porque nos hemos pasado todas las temporadas en las que he estado yo dando mucha caña. Pero ha sido muy gozoso, muy divertido. Me lo he pasado muy bien. Ha habido mucho estrés pero mucha diversión también grabando. Helsinki, gracias para todo porque me has enseñado muchas cosas, de verdad. Y me has ayudado mucho. Nada, le daría enhorabuena por ser valiente, por ser tan valiente y atreverse a cambiar las cosas. Que viva el amor. Maravilloso. Arrio, que se cuide. Ya está. Ya está. Pues a ver si es verdad. Le preguntaría, ¿tú en realidad? ¿En realidad? ¿Cómo eres? Porque el profesor siempre tiene muchísimas capas y siempre hay algo ahí que no acabas de encontrar. Entonces yo, bueno, yo tengo mis teorías que son privadas y que me las quedo para mí desde el hecho de haber interpretado al personaje. Pero sí que esa cosa enigmática del profesor, que es de las cosas más bonitas que creo que tiene el personaje, bueno, esa incógnita, si me pudiera quedar yo con él a solas en una habitación, a lo mejor es lo que le preguntaría. ¡Gracias!